Sé que no olvidas el piercing que tengo en las tetas Y a día de estar buscándome la loca esa Que si te llamo corriendo, tú haces la maleta Tú nunca olvidas mi nombre, te marcaron las seis letras Dale, piénsame, y en medio de la noche recuérdame Cuando estés en la disco con ese culo tan básico Acuérdate que tú y yo éramos todo un clásico Dale, piénsame, y en medio de la noche recuérdame Cuando estés en la disco con ese culo tan básico Acuérdate que tú y yo éramos todo un clásico Un perreo nati, como lo te plan vi Siempre he sido el plan, eh, nunca he sido el plan, mi Pa' ti yo la tengo, dulce como candy Tú eres mi demente y yo soy tu bandi Agárrate, con lo malo pétate Como en los viejos tiempos, no conmigo fumaste En la Mercedes mate, te dije, conóceme Como si fuera el carro, dale, papi, chócame Dale, piénsame, y en medio de la noche recuérdame Cuando estés en la disco con ese culo tan básico Acuérdate que tú y yo éramos todo un clásico Dale, piénsame, y en medio de la noche recuérdame Cuando estés en la disco con ese culo tan básico Acuérdate que tú y yo éramos todo un clásico I'll be on your drums I'll be on my drums I'll be on my drums Gracias por ver el video.